Buen día gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Consultas a la Carta. Me olvidé el trípode en casa, así que voy a tener que filmar. Teléfono en mano, y bueno, ¿qué va a ser? Lo importante es que no se detenga el tema de la filmación, sobre todo Consultas a la Carta, que ya estamos cerca de estar casi con una semanita de demora, así que era la idea. Bueno, arranca nomás. Bueno, Román Lupieri dice, hola Ani, un poco incómodo con esto de estar acá con el brazo, pero bueno, sé para entender si se mueve un poco el teléfono. Te quería consultar, me mudé de ciudad y el agua del acuario pasó de tener un pH de 6.8 a 7.4 aproximadamente, los elementos internos no cambiaron, desarme y volví a armar tal como estaba, solo moví un poco de troncos y piedras para cambiar la decoración, pero sigue siendo un amazónico casi sin plantas. Los habitantes son una pareja, bueno, me... Espera, Román, porque si no se me hace muy larga. ¿En qué puedo afectar a los peces y qué puedo hacer para bajar el pH? ¿Noté que subió el pH también? Claro, porque probablemente en lugar, en una ciudad nueva, tengas otra... El agua varía, obviamente, de ciudad en ciudad, de localidad en localidad. Tenés que tomar una... ¿Cómo decís? El agua del acuario pasó a tener de pH 6.8 a 7.4. Tenés que tomar una medida del agua de la canilla. Ahí está la cuestión, para saber, digamos, cómo te va a impactar después en el acuario. Bueno, para bajar el pH, lo que podés hacer es agua de ósmosis, agua de lluvia, productos químicos como, qué sé yo, acidificadores. Hay algunos que rompen el buffer, rompen el KH y transforman en dióxido de carbono. Hay productos, hay maneras, pero principalmente lo que tenés que hacer es saber KH y pH del agua, cómo sale de la red, y después ver cómo impactan en el acuario. Eso es lo fundamental. Muy bien, seguimos. Ale, 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 1-7-0-3. Muy bueno, me espejó algunas dudas. Consulta, tengo un acuario... Esos son comentarios sobre el video anterior en el cual están comentando, porque si no, veo tan rápido que se mezcla. Consulta, tengo un acuario estilo Huasta de 40-30-20 y quisiera saber si la luz que uso es correcta. No logro descifrar cuántos lúmenes tiene. No, y si no lo dice... Si no lo dice el aparato, es difícil. Ahí, creo que en consultas a la carta anterior o el anterior, ponen una aplicación que te podés bajar, que con el teléfono podés de alguna manera, más o menos, calcularlo. Y si no necesitas equipamiento. No logro descifrar. Bueno, es una luz LED de 9.2 watts, que tiene 20 LEDs blancos, 4 azules. Ah, sí, la J260. Son muy rudimentarias, muy básicas, ¿sí? Y agrego otra, tiene 7 horas de luz diario. ¿Te parece que está bien o le darías más? Mirá, ale, 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 en realidad está perfecto siempre y cuando las plantas anden bien. Eso depende tu proyecto. Vos podés ponerle un foquito, una dicroica, le podés poner esa luminania que vos tenés. Qué sé yo, depende. Si vos querés tener, no sé, rota la gualichi con eso y probablemente no. Pero de acuerdo a lo que se amolda tu proyecto, está perfecto. No, hay que pensarlo al revés, en realidad. No importa la luz, si alcanza o si no alcanza. Depende cómo estén las plantas que vos tengas en tu acuario. Así que, tranqui. Saurus me vuelve a preguntar sobre una pregunta que ya estaba respondida, que dice Quería mencionar algunos detalles más respecto a la primera y última pregunta. Respecto al perlón, me refería más que nada, perdón, hay gente que se me mueve, pero bueno. Estoy sin trípode. Respecto al perlón, me refería más que nada a cada cuánto lo sacás para lavar o tirar en tema de tiempo. Te pregunto porque tengo pensado ponerlo en un Atman 33-37 debajo de todo. Ya que tengo entendido que el agua pasa por los canastros de abajo hacia arriba y de ahí vuelvo al acuario. Para que el material de filetación biológica que está encima del perlón quede limpio. El tema es que yo quisiera saber una referencia de tiempo en el que este ya esté generando muchos desbalances de nutrientes como para poder hacer una rutina estricta de cambiarlo. También tengo un prefiltro Atman en el que le puse un poco de perlón arriba de todo y aunque el agua sale bien, se me está llenando de burbujas de oxígeno, en los cuales, sí, el filtro cada rato, por lo que estoy pensando en dejarlo solo con la esponja que trae. Bueno, a ver, dilofosauro, vamos a responder a esa primera consulta que es muy larga. Los tiempos. Gente, los tiempos de cada acuario son los tiempos de cada acuario. Yo no te puedo dar un tiempo porque la realidad es que eso depende de la carga biológica, sobre todo. Un material filtrante en un plantado se va a ensuciar mucho más porque hay mucha materia que se descompone todo el tiempo. Por más que no la veamos, un acuario que está muy superpoblado de peces se va a llenar de mugre mucho más rápido. Los tiempos los tenés que ir evaluando vos y es la vista la que te va a decir cuándo está para lavar y cuándo no. Bueno, para cambiar, yo ya te dije, para cambiar es cuando se empieza a desintegrar. Ahí es, para mí, el patrón en donde yo digo, bueno, listo, ya está, lo cambio. Pero para lavarlo, eso depende cuándo se abarrote de mugre, o sea, cuándo se empieza a saturar. Ahora, vos me decís acá que lo pones en el inicio del filtrado. Ojo con eso porque si vos lo pones al perlón en el inicio, se te va a saturar muy rápido. Yo por lo general pongo las esponjas más gruesas a más finas y después pongo el perlón justo antes del material biológico. O sea, como para que la última tapa quede más limpia y el material biológico justamente no se le tapen los poros. Pero bueno, no te puedo dar un tiempo. El tiempo es relativo a cada acuario. Eso es ya una ley, una ley fija que cada acuario tiene sus tiempos, sus espacios, sus momentos. Bueno, hay que quedarlo así como es. Y después me preguntás, y respecto al carbón activado y los cambios de agua, ¿por qué elegís la segunda opción, cambio de agua, y no la primera siendo que cumplirá la misma función? ¿El carbón se saturaría muy rápido o absorbería pocos nutrientes en comparación a los que sacaría el cambio de agua? Sí, un poco sí. A ver, nada es más eficiente que el cambio de agua. Nada. El carbón absorbe, ten en cuenta que hay que tener en cuenta de acuerdo al carbón, a la calidad del carbón, el tiempo de que se satura y que también empieza a devolver cosas al acuario. Y la realidad es que lo más natural es el cambio de agua. En la naturaleza, el cambio de agua es constante. Nosotros lo que tenemos que tratar siempre es de tratar de replicar lo más parecido a lo que pasa en la naturaleza. El cambio de agua es beneficioso para los peces, para las plantas. Si el agua que vos te estás aportando es buena, obviamente, ¿no? Pero sí, desde ya. Y aparte por una cuestión de practicidad. Para mí es mucho más práctico hacer un cambio de agua, aunque sea del 20, 30%, siento que, qué sé yo, que estar revisando el carbón, sacando el carbón, poniendo el carbón, me parece un embole tremendo. Voy de una siempre por el cambio de agua. Estamos en este consulta de Sanacarta sin trípode, en donde se me está durmiendo el brazo. Ale, 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 1703, no sé cuántos ale son. Ale, hola Dani, tengo otra consulta en la luz de mi acuario. Está prendida de 10 a 18, pero en casa estoy reciente de 23 a 1 de la noche. El acuario está en mi living y le da la luz indirecta que uso cuando llego. ¿Le hace mal? ¿Recomendás que ajuste el horario de 17 a 1 como para que coincida con el momento que esté en casa? Si es así, ¿cómo decís que haga el cambio? Bueno, ale, ale, ale. Mirá, sí, te recomendaría que lo hagas, porque si los peces entre las 18 y las 23 quedó a oscuras, o sea, los mandaste a dormir de alguna manera, y vos cuando llegás prendés la luz del living y le da esa luz indirecta de los peces, se vuelven a activar y a la una se vuelve a apagar la luz, es como que no está bueno. Estás alterando su ritmo biológico. Yo lo que te recomiendo es que hagas eso, que arranque la luz más tarde y se apague cuando vos te vas a dormir. No, eso lo podés hacer, ir haciendo con un timer, ir corriéndolo progresivamente todos los días, una horita, hasta que lo acomodes. No es tan complicado mientras le respetes el periodo de descanso. No, 93.93. Una consulta, compré un filtro canje KD 1800 hace unos 8 meses, un filtro chino para quien no lo sabe. Resulta que en noviembre del año pasado dejó de funcionar. Lo saqué de una pecera para verificar si estaba rota la célula del rotor y estaban en buenas condiciones. Así que lo dejé fuera de la pecera para volver a conectarlo con la esperanza. ¡Aleluya! Con la esperanza de que pueda funcionar. Pasado un mes, en diciembre lo conecté y anduvo de nuevo. Eso es el milagro del acuarismo. Bueno, técnica rara, ¿no? Y hasta que en marzo se volvió a detener y no prendió más. ¿Qué podría ser? No, ahí no tengo idea de Canon. ¿Qué sé yo? Eso habría que desarmarlo, habría que verlo. Debe ser un tema eléctrico. Si vos decís que dejó de funcionar en un momento, lo sacaste, lo tuviste un mes guardado y después volvió a funcionar, y capaz que está mal el bobinado, capaz que se recalienta el motor. Pueden ser un montón de cosas. Fallas eléctricas en estos tipos de filtros es muy común. Obviamente ya te diría que guarde las piezas que puedan llegar a servir como repuesto y listo, no lo uses más porque un día te va a generar un problema grande si lo seguís intentando. Te puede dejar filtro parado, un problema grande en el acuario. Gastón 3505, consulta de la carta todavía en capo. Antes de nada, gracias por la buena onda. Mi consulta es porque pensaba montar un tanganica con princesa de Burundi, yuridocremi y marlieri, y tenía pensado que van a llevar a marmolina. Mi idea era poner dentro una o dos pequeñas urnas de 15x15x6 de alto, en los cuales poner sustrato nutritivo sellado para alguna hidrófila y quinodorus. Quería saber más que nada si alguna vez lo hiciste y si daba en algún momento voy a tener que agregar micronutientes. Y potasio, si bien pensaba inyectar en el sustrato, no sé si afectarían a los cíclios. Mi idea de estas plantas es más que nada como ya los plantados, usar las plantas ya que, bueno, quiere reutilizar las plantas que tiene su plantado en su acuario de tanganicas. A ver Gastón, que me parece no es una buena idea. Vas a terminar teniendo problemas con el sustrato nutritivo, los bichos te van a hacer pozos y se te va a soltar toda la laterita. La verdad que, de todos modos, las hidrófilas en aguas duras, no sé si van a andar bien. Yo te diría que pruebes. Pruebas, sí, un sustrato nutritivo directo. Si ves que hay alguna carencia en su crecimiento, agregás algunos fertilizantes en las raíces, con una jeringa. Pero yo te diría que no te compliques tanto, porque la realidad es que en aguas duras, en un tanganica, no sé si las plantas van a prosperar o si van a prosperar con... Tené en cuenta que los carbonatos de calcio a algunas plantas le inhiben algunos procesos fisiológicos. Entonces, yo te diría que plantá, si las tenés, y bueno, te vas fijando. Continúo, Camilo JB00666. Diabólico el amigo. Hola, ¿cómo estás? Acabo de descubrir el canal y me parece de lo mejor que he visto. Te pido si me podés... Gracias, viejo, gracias. Te pido si me podés dar consejos para principiantes, ya que no sé cómo ni por dónde empezar con este hobby. Gracias de antemano. ¡Camilo! ¡Camilo, querido! A ver, Camilo. Camilo. Si vos te enganchaste ahora en este canal porque el algoritmo de YouTube te muestra los videos nuevos, te quiero contar que este canal nació con una serie que se llama Acuario Desde Cero. Mirá, me paro porque es muy serio esto, Camilo, es muy serio. Acuario Desde Cero es una serie que la podés ver en las listas de este canal. Acuario Desde Cero es un curso gratuito dedicado para principiantes. Abarca absolutamente todas las temáticas. Son 43 capítulos. Ahora, si vos tenés Netflix, Prime, HBO y no sé qué otras más, cortá un fin de semana con las series y maratoneate Acuario Desde Cero. Ese es el consejo que te puedo dar para vos que estás recién arrancando y no sabés por dónde empezar. Creo que es lo más sabio que podés hacer. Miráte Acuario Desde Cero, Camilo. Nos vemos. Muy bien, gente. Llegamos al final de este Consultas a la Carta con mis amigos Los Disquetes. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Como siempre, lo pueden usar como podcast mientras están haciendo otra actividad y yo estoy hablando y hablando y hablando, respondiendo las dudas de mucha gente que muchas veces pueden ser las dudas de ustedes mismos. Gente, como siempre les digo, apóyenme. ¿Saben cómo? Compartiendo, dándole me gusta, comentando. Si comentan el video, por más que digan hola, no tienen consulta, no importa. Apongan, hola, me gusta que algunos dicen like número uno, like número tres. Parece que hay una competencia, a ver quién llega primero al like. Nada, eso engorda el algoritmo. Y la verdad que en YouTube es un poco cruel, pero el contenido, la verdad, sea bueno o sea malo, no importa. YouTube lo muestra si tiene movimiento. Es así, funciona así, no podemos ir en contra del sistema. Así que les agradezco que hagan todo lo posible para generar movimiento en el canal. Nada más, nos vemos la próxima. Esta semana va a haber seguramente una ficha nueva de una especie muy interesante. Chau gente. Chau.